Amigos, amigas, buenísimas tardes, va a ser inmenso estar aquí por primera vez, disfrutando de poesía y la música, que es algo que se cuela aquí dentro y le cuesta mucho de salir. Pero bueno, yo lo explico en poemas míos. Y este, que voy a necesitar en primer lugar, es dedicado, yo he nacido aquí, he nacido en Huelva, soy andaluz con pie a la cabeza, pero he estado trabajando durante 50 años fuera de mi Andalucía, por medio Europa, Cataluña, Paipasco y todo, pero entonces los recuerdos de esta maravillosa tierra nunca se me fueron de aquí ni de aquí. Por lo tanto, siempre que podía, se me ocurría alguna frase de mi tierra, un pensamiento y lo anotaba en la libreta. Y bueno, y salió este poema recordando al sur, y lo titulé, Al disfrutar de mi tierra. Mi errante lápiz nunca dejó que mi mente silenciara. Por otras sombras, cobijado, a diario, daba vida al torreón del pensamiento. Era el refugio de mi ausencia, escapar a un sur lejano del que con tunamente mi lápiz dibujaba. Distante de mi urbe, miles de noches dormí, y aún dormido, estampas andaluzas conmigo se arrasaban. Cálidos recuerdos, música, pinturas y poemas que cada cultivo nos dejó. Regresé del vado de la ausencia, y me postré de nuevo ante el mapa de mi tierra, a que sus reflejos inundaran la primera vista mi errante corazón. Caños, mezquitas, catedrales, me convidaron a volver, a sentir el acento que se derrama en el sur. Descorrí su cortinal, y en la cavidad de mi pasado, que persiguió sin llorar cuando yo, niño, en ese universo luminoso, vuelvo a sentir a quedarme entre cantes y susurros andaluces. Nuestro timbre, nuestro tono, y yo, mi arma, ni ella es, ni nada. Andalucía, ya no me duermo si lo es entre coches de caballos o entre palmas, pero sintiendo y respirando la flor de tu cultura. ¡Olé! Don Diego Barballo, señoras y señores. Casi nada. Bien, pues como tenemos la oportunidad de recitar los problemas, no leer, recitar, estoy teniendo muy en cuenta. Y habiendo escuchado a los míos, con esa guitarra, esos toques, ese poema que vuelvo, o sea, que recito ahora, dedicado a la guitarra. Y se titula, Poema a la guitarra. Cuando siento una guitarra, noto unos escalofríos que me cogen toda la espalda. ¡Qué emoción! ¡Qué sentimiento más grande! Se me aguda la garganta y me sube una cosita hasta los ojos, que hay que llorar. ¿Quién se aguanta si el guitarrista que toca, en vez de tocar, acaricia las cuerdas de la sonanta? Tienes chulas de mujer, que ríe, que canta o llora. Guitarra, puente la hora de todos los instrumentos, saca lo que llevas dentro. Y te juro que no haga un pueblo en oscuro, ni un canta o que no insista en hacer al menos un cante. Porque ves como un artista está queriendo tocarle. Así que vamos, guitarra, saca lo que llevas dentro. Aunque caigan por mi cara lágrimas de sentimiento. Gracias a ti siempre.